Ese castillito, ¿eh? Que si me había tirado, que si me había caído, que si... ¿Tú qué crees? A Kroyoga que me encanta, Jutania. Y bueno, chicos, estamos en directo aquí con el poni Paquito y nos lo estamos pasando genial y... Paqui Peña. Sí, sé que muchos la recordaréis por su reportaje. Otro, simplemente, la amaréis. Y todos tendréis la misma pregunta. ¿Qué pasó con el castillo de arena? ¿Se tiró? ¿Se cayó? Hoy Paqui Peña se sienta en el banco de Me Falta Calle para contar toda la verdad. Ay, Paqui, le faltará tanta calle como a mí. Estoy de camino al estudio de Podimo, así que vamos a descubrirlo. Me Falta Calle. Un podcast del pringado de Sergio Macías. En Póndimo. Podimo. Podimo. No, Podimo. En Póndimo. Por cierto, lo que dice aquí. Coño, mi hermana. Muy buenas a todos y bienvenidos a este decimoquinto episodio de la segunda temporada de Me Falta Calle. Hoy en este programa es que se va a hacer historia. Es que yo no puedo creer que haya liado a esta persona para venir. Pero hoy ha venido a hacer el ridículo, por favor. ¡Paqui Peña! ¿Por qué un banco sin pipa no es un banco? Sergio, dame dos besos, hombre. La tienes de todo. La tienes Tijuana, con sal, sin sal. Pero este paintball que se ha marcado esta tía. Hombre, porque es que es en un banco. Un banco con pipa. Un banco sin pipa. Un banco con pipa. Menos móvil y más pipa. Y más pipa. Sí, total. Pues ahora luego la abrimos. ¡Paqui, por favor! ¿Cómo te he liado para que venga? Pues no lo sé. No lo sé cómo me he liado porque ya sabes que estoy viajando... Todo el rato. ...a dos por tres. Tengo que decir que le he anulado dos veces la entrevista. Eso es verdad. Por favor. Ni que yo fuese... Madonna. Pues si lo eres. No, lo que pasa es que, claro, viajando tanto y demás, pues no cuadraban. Pero mira, hoy estoy aquí. Hoy estamos aquí. Esto es lo importante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sergio Alba, me intento hacer así y chocar los pies. Siento que este episodio va a hacer. Comentando a venir la tela. Es que tengo con esa sonrisa continuidad. Es contagioso. Es que estoy muy contento de que estoy aquí. Ay, de verdad, pero en serio. Pero es que se lo he contado a todo mi amigo y mi amigo se ha vuelto loco. ¿Tú sabes la cuenta de Instagram de Paqui Peña Fan Account? Yo no tengo redes. Vale, Miguel sabe, y un sobrino tuyo creo, sabe que esta cuenta existe porque la vieron y le hablaron a los creadores en plan, la cuenta de Paqui Peña Fan Account, nos encanta, somos súper fans de Paqui Peña Fan Account, ¿sabes? Sí, 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 sé que hay... Pero digo, yo no sé quién lo habrá puesto. Pues es una persona que se sentó aquí, que ha sido invitada en el programa 2. ¿Y cómo se llama? Se llama Alicia. Alicia. Y ella fue la que te dijo que... Y ella me dijo que ella había creado la cuenta de Paqui Peña Fan Account. ¿Cómo te quedas? No me lo creo. Ah, yo quiero verla. El círculo ha cerrado, luego te la enseño. Claro que sí. Luego le mandamos un mensaje. Hombre, claro. ¿Sabes la persona que la creó? Que sí, que sí, porque yo le hablé a la cuenta y dije, chicos, tenéis el contacto. Y entonces me habló una amiga y me dijo, ¿qué coño está haciendo? Si es mi compañera de piso. ¿Y yo qué dice? ¿Compañera de piso? O sea, no mía, de mi amiga. Ah, digo, bueno, no, no, no. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y luego ya venían las dos. Y luego Miguel Valle también, que es reportero del programa Madrid por el Mundo, fue el que me dijo... Claro, claro. Yo ya le hablé a él porque lo vi que lo seguía, tal. Y le dije, oye, tal. Oye, pues me encantaría ver a la chica hasta que la creó. Luego te lo enseño. Porque claro, a mí me asusté una vez porque yo no tengo redes sociales. Es verdad. Pero alguien dice, pero si tienes una en Instagram, digo, ¿qué yo no? Y después cuando me di cuenta que había... Paqui Peña, fan account. Fíjate. Recogiendo todos tus mejores momentos. Y que hay en los mejores momentos. Es que tú, Paqui, ¿qué va a haber? Si eres periodista, reportera intrépida, te digo yo siempre. Actriz. Actriz. Claro. Persona divertidísima, como se ha podido comprobar en los dos minutos de episodio que llevamos. Se le... Y luego... Se le... 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 Ay... Que esto a mí me encanta. Ay, a mí me encantó. Hombre. El APM. Pero eso hace ya unos añitos. Hombre. Que es un programa en Cataluña. Que es que además se lo curran. Se lo curraron muchísimo. Hombre. En APM. Y tú, ¿cómo llevas eso? Que la gente... Porque eso pasó ya hace tiempo, pero a día de hoy la gente se sigue acordando un montón de tíos. O sea, yo cada persona que le he dicho, viene Paqui Peña. Te han dicho, el castillo de arena. Claro, claro que sí. Pero, ¿cómo llevas que a día de hoy se te siga recordando tanto y todo el mundo te tenga tanto cariño? En serio, pero es tanto como tú me estás diciendo. Hombre, yo lo noto. En mi círculo, por lo menos. Pero es verdad que lo del castillo, por ejemplo, que fue, creo, lo más sonado, lo más... Y había habido cosas un poco... Tú imagínate un reportaje en el que voy en un globo aerostático y caigo en un gallinero. Claro. Y eso no se ha visto. La gallina por encima de la cesta, el cámara, la persona que estaba entrevistando. Pero caímos encima en un gallinero en Mallorca. ¿Pero eso se emitió? Eso se emitió. Eso se emitió. ¿Ah, sí? Eso no lo viste yo. A lo mejor buscándolo, no lo sé. Pero el caso es que dices, el castillo de arena, que era algo tan nimio, ¿no? Tan sencillo y tal. Pues a veces las cosas más sencillas... Se me pega tu acentillo. Sí, se te pega. Tengo que decirlo. No tengo personalidad ninguna y se me pega todo. A mí me pasa que cuando viene la gente se me pega el suyo. Y hay un montón de episodios que digo, uy, no estoy hablando nada de Andalucía. Y parezco aquí de la meseta. No, no, pero a mí me pasa cada vez que voy a Andalucía, que me encanta, vuelvo con acentillo. Qué bien. Tengo mucha familia también por allí. ¿Ah, sí? Se pega, se pega, se pega, se pega, se pega, se pega. Ya ves. Pues el otro día hay una cuenta que es súper viral, que sigue toda la gente joven, que se llama Ceciarmi, ¿vale? Que es un poco como recapitulación de memes, de momentos graciosos, y subió, pero esto igual la semana pasada, ¿eh? Subió el vídeo del castillo de arena y dijo, ¿cómo olvidarlo? Y yo, yo no lo he olvidado. Ese castillito, ¿eh? Anda que no aguerra. Hombre, sí señor. Y anda que no creo polémica, que si me había tirado, que si me había caído, que si... ¿Tú qué crees? Ahora hablaremos de eso. Ahora hablaremos de eso. Vamos a crear un poco de hype, que se dice ahora. Hype, hype. Bueno, Paqui, aquí hay una pregunta que le hago a todo el mundo. Y es, estás en el banco de Me Falta Calle. Sí, es verdad. ¿A ti te falta calle? Pues yo creo que a todos. Al final nos falta calle. Sí. Yo me veo con 80 años haciendo programas madrileños por el mundo. Me veo viajando, entonces calle siempre falta, porque unas pipas... Tenemos que abrir las pipas. Tenemos que abrir las pipas. Es que con este secador que me has dado... Sí, es que está complicado. Igual no la comemos luego, si no, no pasa nada. Vale, como quiera. De merienda. Pero yo creo que calle siempre falta. Yo pienso que siempre te sorprenden cosas nuevas. Yo cada vez que voy a un país diferente, al final algo te sorprende. Entonces dices... En ese momento dices, ¿qué me falta calle? Y luego cualquiera que está haciendo cualquier otra cosa y tú no la sabes hacer, yo creo que a todos nos falta calle. A mí me falta calle. Pues fíjate que tú tienes calle porque te habrás recorrido el sitio, ¿eh? Hija mía. Poca gente ha viajado más que tú, ¿eh? Pues yo creo, lo conté hace dos años y me salían 77 países. En dos años ya algunos se repiten. Hombre. Entonces, pero son 190 y tantos los que hay, o sea que todavía quedan, todavía quedan. Yo creo que hay una cosa con la que especialmente no te falta calle. ¿Con qué? Y es con ser reportera. Ay, bueno. Porque es que tú has, vamos, has estado en todos lados. Y entonces yo, ahora como tú sabes que me estoy dedicando más a esto y tal, yo con Paqui he hablado por teléfono para que viniese y yo me jartaba de reír. Y yo ya te lo dije que ahora que me dedico un poco más a esto de la comunicación, que ya tengo un micro... Hombre, tienes aquí montado un plato increíble, ¿eh? No descarto yo que a mí me gustaría como salir a la calle con un micro, hacer cosillas, ¿sí? Entonces digo, hombre, Paqui me puede enseñar un poco de esta movida. Pero vamos, que es que eso es un poquito innato. También cada día te va sorprendiendo un reportaje. A veces repite los mismos reportajes, pero salen diferentes. O sea, es ir, yo siempre digo con los ojos muy abiertos. Un ojo aquí, otro ojo aquí. Y ir viendo todo, todo. La curiosidad. A mí me puede la curiosidad, los detalles. Los detalles más así que parecen desapercibidos son los que tienen. Entonces es eso. Tú, vamos, pero tú haces calle, vamos. Sí, ¿tú crees que sí? Hombre, Sergio, por favor. Me encantaría. Yo hice una vez una cosilla, me colé en unos premios. Sí. Y fui ahí en los premios Ondas del podcast el año pasado y fui con un micro. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Me encantó. Hombre, fíjate, me ha salido estupenda la jugada. Pero fui así como, nada, cuatro tonterías. Entonces ahora pienso que no me llevaría yo el micro un día a la calle y me pondría a hablar con la gente. Pero si es que además lo bueno es que tú sales con el micro y esto ya te da cierto, dices, bueno, ya me agarro a algo. Sí, sí, sí. Y luego ya es ver, es preguntar. Y la gente te sorprende tanto, tanto. La gente es que no tiene vergüenza. La gente, hombre. Hombre. Ninguna. Ninguna. Van a hablar dos que tampoco tienen muchas, pero bueno. Tampoco, tampoco, tampoco. Pero es verdad que tú vas hablando y al final te vas sorprendiendo todo lo que te van diciendo y de ahí es escuchar. Mucho escuchar. Escuchar y que hagan, que hagan, que hagan. Que no seas tú. Yo creo que no hay preguntas buenas, sino respuestas buenas. Ay, qué buena frase, Paki. No, digo yo. No lo sé. Qué buena frase. De hecho, yo tenía la intención o de tirarte las pipas o cambiarte el sitio, porque a mí, yo aquí estoy más incómoda que ahí. Sí, ¿te quieres entrar aquí? No, lo digo por preguntar. Ah, no, no. Pensaba que, ¿sabes que hay mucha gente que dice no, el perfil, tal, no sé qué? No tengo ni idea cuál es. No lo sé. Y digo, ah, no, si no te lo cambio. ¿Cuál ves tú? No, yo creo. No, no, no. Hoy te toca a ti ser la protagonista, Paki. ¿Tú te acuerdas de tu primer reportaje? Ostras. A ver. ¿Pero de tele o de radio? De lo que sea. El primero de todos. Y el primero de todos. Vaya. Uh, 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 uh. Ay, calla, calla, calla. ¿Qué? En Telesur. En Telesur. Estuve en Telesur, pero era Alcorcón, San José de Valderas, toda la zona sur de Madrid. La Costa Marrón que se llama, ¿no? La Costa Marrón. Iba a decir yo, sí, por ahí. Pero ahí empecé una tele local. Había estado la radio, luego la tele local, luego volví a la radio y luego ya. Pues fue casi ya la mancha televisión, la uno y Telecinco y ahora. Claro. Con Madrileños por el Mundo en Telemadrid. Y recuerdo un reportaje, ¿verdad? Era porque los primeros reportajes siempre son encuestas. Sí, ¿no? La encuesta. Entonces tú haces uno primero, una entradilla, una medianilla y muchas preguntas de totales que se llama en la tele. Los totales son pues cuando... Yo es que estoy mirando a las tres. Es que me encanta. Tienen aquí un dispositivo. Has visto todo primera calidad. Vamos, vamos. Y entonces hacer reportajes, muchas preguntas a la gente. No me acuerdo. Yo creo que era, fíjate, un reportaje para Navidad. Ah, sí. Entonces salimos, me acuerdo, en San José de Valderas, en el centro comercial, preguntando a la gente porque ahí había más gente. Y era sobre la Navidad, qué iban a hacer y tal. Pero es que recuerdo que mis primos, yo me acuerdo que teníamos VHS y se ponía, era, claro, los primeros reportajes. Y me acuerdo uno que le entrevisté. Es que me ha venido eso a la cabeza. Imagínate que yo te pongo... No sé por dónde me vas. No, no, no. Es muy fuerte. Es que es muy fuerte. No sé si... Bueno. Y yo... Yo lo puedo coger así, ¿no, chicas? ¿Puedo? ¿Sí? Sí. Están allí ellas. ¿Cómo se llaman? Son las mejores. Ester y Sofía. Ester y Sofía, chicas. Yo le pregunto, ¿no? Imagínate que le pregunto algo y le hago reír. Sí. Entonces coge y de la risa hace... Mira, le sale de la nariz, no te exagero, hasta la rodilla... ¿De sangre? No. ¡Moco! Pero escúchame. Es que no queda de la cosa. Es que se lo te puede pasar a ti. Pero muy fuerte. Y eso lo tengo grabado. Mira, le sale. Entonces cojo yo y me quedo así. Con las mismas hace... Sube. ¡No! ¡Qué haces! ¡Vuelva a hacer! ¡Pumba! Mira, tres veces. Tres veces. Era como un blan de blue increíble. ¡Qué horror! Bueno, 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 bueno. Y aquello a mí se me quedó grabado. Digo, lo que te puede dar la gente de repente cuando no te lo veo. No te lo esperas. Y eso está grabado, ¿eh? Estará por ahí guardadito. Que alguien me lo encuentre que yo lo quiera ver. Luego también, claro, de toda esta trayectoria que tú has tenido, estuviste en Está Pasando, el programa de Telecinco, que ahí llegaron los momentazos... Yo ya me estoy poniendo cómoda. ¡Tú en tu casa, hija! En Está Pasando. En Está Pasando muchas cosas. Y entonces me acuerdo que en esa época también estabas en lo que hicisteis, ¿no? Sí, claro. Y ahí yo me acuerdo que no paraban de sacarte en todos los zapping. Es más, es que mucha gente se creía que yo trabajaba en sé lo que hicisteis. Yo nunca trabajé en sé lo que hicisteis. De hecho, era de otra cadena, ¿no? Y claro, era de la sexta. Y nosotros estábamos en Telecinco. Pero es verdad, yo lo estoy agarrando ahora, que, claro, casi todos los días sacaban algo del programa. Porque, claro, éramos un poco frikis. A veces, claro, había de todo en Está Pasando. Desde Actualidad, Seria, Sucesos, Corazón. Y reportajes, como yo digo, costumbristas, que son los mejores. Esos te gustan a ti también, ¿no? A mí me encantan. La señora de su pueblo, que tiene sus gallinas, que tenías que... Bueno, esos tipos de reportajes. Entonces, claro, si yo le ponía el micrófono a un perro diciendo hola, o a un cerdo, que fuimos a una feria, pues ¿cómo no te van a sacar en ciertos programas? No sé, yo les tenía mucho cariño. O sea, te lo tomabas bien. Ah, sí, 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 sí. Porque, claro, si tú haces ciertas cosas, ¿cómo no las van a sacar? Un programa que tanto Patricia Conde como Ángel Martín me parecían que lo hacían fenomenal. Y, es más, Ángel Martín y yo nos vimos una vez en la UNAC, si nos ve. Y es verdad que nos quedamos así porque nunca nos habíamos visto en persona con Patricia Conde, sí que trabajamos en Televisión Española, con Ramón García. Pero con él, con él, con él, ¿no? Y nos cruzamos y yo iba, él iba por teléfono, nos miramos, yo hasta luego, hasta luego. Y fue, la verdad, él que me dijo, paqui, paqui. Y me dijo, con todo lo que me he metido contigo, ¿cómo no nos vamos a hablar? Pero a mí me hacía gracia, yo creo que lo hacían con mucho humor, con mucha gracia. Claro, y es normal que nos sacaran. Recuerdo a Ángel Martín una vez, yo iba en una bici de estas, un show, ¿cómo se llama? Este que vas así, un show. Era como así pa'lante, ¿no? No, que vas, sí, me pongo de pie, movemos la cámara, no, da igual. Como así, de estos que vas así, con un show. Que llevas una rueda debajo, son dos ruedas y tú te echas pa'lante. Pero ¿cómo se llama? Un Hathaway, un algo así, no sé. Sí, ¿cómo se llama? No lo sabéis tampoco. Pero sí, yo sé lo que dices, que hay siempre en Benalmádena y todo esto está lleno de cosas así. Bueno, pues esto era de los primeros y era en León, la Catedral de León. Y teníamos que dar el tiempo. Emilio Pineda, que estaba en Plató y Lucía Riaño, pues nos daban paso, estábamos en ventanitas, cada uno salíamos, yo salía en la Catedral de León. Y estoy subida ahí y era, bueno, era un falso directo, un cariño también. Y le hice dos y en el segundo, toda la gente que venía detrás, que eran turistas, se cayó uno, se cayó otro. Se cayó uno, le he visto el vídeo. Que recuerdo que me dice... He visto el vídeo. ¿Le has visto el vídeo? Hombre, que sí lo he visto. Y me dice el editor, ¿esto lo habéis preparado? Digo, ¿pero cómo voy a preparar una caída de esta índole? Y se metió un buen tortazo, ¿eh? Y se metió un buen tortazo, igual que cuando un caballo me dio una coz. Hombre. Que también dicen, pero eso estaba preparado, pero ¿cómo voy a preparar que un caballo me dio una coz? El poni Paquito. El poni Paquito. ¡Es verdad! No me he acordado que se llamaba Paquito. ¿Es cierto? Sí, sí, sí. Qué bueno. Claro que me voy a acordar. Porque es que, claro, tú, en todo este reportaje, al final es verdad que me está pasando. O sea, se cubría la actualidad mucho. Sí. Era un poco lo que estaba pasando en ese momento. El nombre estaba bien escogido. Pero tú le aportabas como ese toque un poco de humor, costumbrista. ¿Esto era una cosa que quisiste hacer tú o ellos te lo impusieron? No, no, no. Yo creo que cuando empieza el programa, pues es actualidad, sucesos y todo. Hacía de todo. Lo que pasa es que la gente se queda con estas cosas. Mi forma de ser, pues es un poquito así. Si me tengo que poner seria, me pongo. Lo que pasa es que al final, yo creo que lo que más llama la atención es como cuando en Madrileños por el Mundo nos dicen, siempre sacáis a los que les va muy bien, a los millonarios. No, hay de todo. Al que le va muy mal, muy mal, pues no quiere salir, evidentemente. Hombre, no va a contar, su desgracia. Vivo en Sidney, pero me va todo de puta pena. Claro. Por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Mejor una que haga acroyoga. Acroyoga que me encanta. Que me encanta. Tania, Tania, la podemos llamar si quieres. Que sí. Si está levantada. Tienes el número de Tania. Hombre, claro. Ahora si quieres... Tú, yo te voy dando cosas. Que sí, que sí, que la llamamos. Madre mía, esta mujer de... Eres una showwoman. Eres una showwoman, de verdad, te lo digo. Y cómo hacías tú siempre, porque siempre sales como por la tangente, ¿no? O sea, de repente hay algún imprevisto, pero tú como que... Pues yo qué sé, el poni Paquito. Te da la cos y tú dices... ¡Ay, ay, ay! Claro, claro. Podías, dices, pues puedo cortar esto al no ser un directo y tal. Pero dices, bueno, yo me lo tomaba todo como si fuese directo tal cual. Es decir, tienes que salir de la situación. En la vida igual, pasan cosas y tienes que salir de ellas. Pues en un reportaje hay que tomárselo tal... Está concentrada como al 200%. Dices, con lo que hay, me apaño. Hay veces, jolín, tú sabrás que muchas veces han hecho reportajes con... Llamar al telefonillo, en época de corazón, o pasa un coche y a la ventanilla le pones el micro. ¿Con quién estaba? Con Mariano Rajoy creo que era, ¿no? Con Julián Muñoz, con Julián Muñoz. Verdad, verdad. Julián Muñoz. Julián. Y de ahí, de esa pregunta, o sea, de esas preguntas, se hace un reportaje. A veces. Entonces, de la nada se hace. ¿Qué sumo? Sí. ¿Qué entretiene? También. Pero bueno, es que la línea entre la información y el entretenimiento... Hay una línea muy... También yo creo que en los últimos años como que se ha hecho un poco más... Se ha diluido, ¿no? Sí, se ha... Porque hay veces que tú puedes... O sea, por ejemplo, mi madre hay veces que me dice... Ay, ¿cuánto he aprendido en tu programa de hoy? Y digo, mamá, hija, ¿pero tú qué vas a aprender aquí si esto es cachondeo nada más? No, pues esto de la generación Z yo no lo sabía. Y yo digo, uy, será que hay gente que esto se lo toma como algo que se puede aprender. Y claro, me lo llevo a los reportajes y digo, pues será igual, ¿no? Claro, claro. Es que al final de todo, de todo, de todo se aprende. Y luego tú ya seleccionas lo que te gusta más. Yo a lo mejor consumo más otro tipo de cosas que no hago. Fíjate tú lo que te digo. Es decir, que a lo mejor... Tampoco quiero decir aquí, pero a lo mejor yo no consumo cosas que yo también he hecho en otro momento. Y ahora a lo mejor me apetece ver otras cosas o entretenerme con otras cosas. Pero, hombre, es un poco siempre lo de la pescadilla que se muerde la cola. Si tú me ofreces eso, a lo mejor no había que ofrecerlo para que no se consuma. Pero, en fin, yo ahí no voy a entrar. Hombre, también yo me imagino que cuando llevas tantos años haciendo contenido de entretenimiento, pero a la par informativo, porque es otro país, pero a la par de humor, igual llegas a tu casa y lo último que te apetece es ponerte contenidos de entretenimiento, de humor y de viaje, porque dices, esto ya está todo todo de viaje. Claro, yo con mis libros. Claro, claro. Me encanta, me encanta. Soy como muy diferente a como... Es en la farándula. Sí, ¿no? Pues, vamos, yo te voy a decir, las conversaciones mías por WhatsApp con Paqui Peña son que yo digo... Contámosla de hoy, contámosla de hoy. Contámosla de hoy. Mira, le digo, atendió a esta persona, ¿vale? Le digo, estoy en el estudio, monto tortínglado, no sé qué, le digo, Paqui, ¿cómo vas? Y me dice en el taxi. Y me dice de repente, le digo al taxista que se suba y me manda una foto, que luego la pondré, si me deja, que es con la lengua así, en el coche, y digo, Paqui. Y el taxista como, ¿qué hago? Me está haciendo fotos. Y luego me dice, no se quiere venir. Y digo, claro, ¿cómo se quiere venir? ¿Te imaginas que le ponemos aquí? Y hoy me encantaría. Y el otro día, cuando te digo lo de, Paqui, al final, porque estabas por ahí, ¿dónde estabas? En Bolivia. En Bolivia. Y estaba haciendo ahí el reportaje para madrileños por el mundo tal, y me dice de repente, me manda una foto con una llama, y te digo, Paqui, ¿cómo te acercas a la llama? Después del poni, Paquito. Después del poni, que lo has nombrado antes, ¿verdad? Y me dice tú, me mordió la coleta. Y yo digo, me mordió la coleta. ¿Qué invitado tiene ella? No la ves que es más cortita. Se la comió, no. Sí, que se la comió. No, pero la verdad es que estaba en Bolivia. Como no llovió en Bolivia. No había estado nunca en Bolivia. En un país sorprendente. Lo veréis prontito, prontito. Bien, bien. Eso tú haces, Paqui, que la gente lo escuche. Porque lo veáis. Hombre, es que sí. Si os apetece, si no, no lo veáis. Da igual. Que sí, que sí, que lo vean. No, no, da igual. Que lo vean, venlo, venlo, venlo. Pínchame otra vez, tres. Que lo veáis. Y Paqui, en los directos, cuando pasaban estas cosas así de un fallo de directo, de repente, yo qué sé yo, me acuerdo cuando te caíste en la fuente del Belén. ¿Te acuerdas de esa? Ah, claro. ¿A ti por el pinganillo te regañaban o te decían, Paqui, eres simplemente icónica? Hombre, por el pinganillo tenía Eduardo Blanco, que es un crack. ¿Sí? Como lo diga, que se enfada. ¿Por qué? No, porque es un director buenísimo. Y es verdad que por pinganillo muchas veces te dicen, bueno, ¿ahora qué digo esto? ¿El qué? Te cuento ahora cuando el pinganillo atravesó mi boca. ¿Qué? Luego te lo cuento. Primero te cuento esto. No, por pinganillo te van dando tiempo, sobre todo. Te van dando, con una palabra, marcar un poco lo que es importante. Sí. En cosas así, si yo le oía una carcajada, yo todavía me crecía más. Claro. Claro, y entonces si se divertían, digo, bueno, esto está funcionando. Muchas veces no era consciente, porque no sé ni si va para mil espectadores o para un millón. No lo sabes, yo me da igual. Yo digo, aunque sean solo para mis vecinos, me vale. Lo voy a quien sea. Además, no hay reportajes, o sea, no hay cosas grandes, sino grandes momentos. O sea, que eso da igual. Paqui, ahí ha dicho, voy a soltar la mejor frase del mundo. Yo siempre me lo acabo de ocurrir, no sé ni lo que he dicho. Se están riendo ellas un montón, ¿eh? Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es el mejor público, son mi pinganillo. Son tu pinganillo, ¿cómo suena eso? Yo me imagino con un pinganillo y yo me vuelvo loco, ¿eh? Yo no puedo tener la voz de la conciencia aquí metida. Ahora te lo voy a contar. Hubo una directora, la subdirectora, estaba un día... Bueno, es que en una época estuve presentando el programa, sí. Y claro, pues te ponen pinganillo. Tú sabes lo que es... O sea, claro, yo no estaba acostumbrada a llevar aquí un pinganillo, porque el que tú dices de reportaje, bueno, ese lo tienes ahí de referencia, pero en un plato es continuo, es constante. Y estoy así, dando paso a algo. Imagínate, eran unos vídeos. Digo, bueno, pues ahora vamos a ver estos vídeos y me dicen, por pinganillo, ¡15 segundos! Pero yo sé 15 segundos, como que te marcan 15 segundos para que des paso, porque había que aumentar, o sea, alargar el discurso. Según me dice 15 segundos, digo yo, ¡15 segundos! En directo. En directo. Y recuerdo que estaba presentando. Y me acuerdo que estaba Mercedes Mila, que venía de invitada, que estaba en plato. Que yo cuando salí, es que dije, pero qué loca, ¿qué he hecho o qué? Y me dice, eso no pasa nada, eso es normal. Porque es que me atravesó la voz de su directora. Es que Mercedes Mila es también, es otra reina de los directos, porque ella improvisaba, vamos, y decía... Y en un plato es más complicado. Me enseño la fraga, y a tomar por culo, y tú no sé qué, y ella sentaba acá detrás de todo. Era increíble. Y es mucho más complicado en un plato, yo creo que en la calle, porque en la calle al final tienes como muchos recursos, pero en un plato estás, vamos, que yo decía al principio, me siento como un caballo desbocado atado, porque vas maquillado, con zapatos de tacón, arreglada, todo tiene que ser postura, y eso pues hay gente que vale, y otra que dices, bueno, yo estoy mejor. En libertad. En libertad, di que sí. Pero no, a ver, yo creo que... Es que también pasa una cosa que siento yo, también yo sentando un poco de lo que me da a mí la gana. Mira, creo que hay mucha gente que mezcla como el periodismo y el humor, y como el resultado final le resulta desagradable, te diría. ¿En la mezcla? Sí, como que hay gente que piensa que cuando hay humor en el periodismo se le quita seriedad, y que por eso ese periodismo es como de peor calidad. Ah, bueno. Yo he leído mucho hater en Twitter, entonces he visto como mucho esto, pero yo en mi caso, todo lo contrario, ¿sabes? Cuanto más cercana... A ver si me estás cobriendo que alguien les ha muerto, quiero decir no. Pero si es un suceso así como que puede tener su toque de humor, yo lo agradezco. Claro, yo creo que es un poco suavizar ciertas cosas, ¿no? Y en esta vida al final yo creo que el humor salva a mucha gente, entonces al final... Pero tiene que ser que de verdad uno también que lo está recibiendo esté bien, ¿no? Porque si estás mal no tienes ganas de reírte ni de nada. Pero bueno, yo creo que hay reportajes que se dan a cierta chispa de humor y otros que evidentemente tienen que ser serios y ser... Pero yo creo que la televisión al final es entretenimiento, entonces te puedes entretener de muchas maneras, pero bueno, pues el humor es parte de ello. Es que ya no es entretenimiento. Ya, también es verdad. Porque las redes sociales, pues tú no tienes, pero son prácticamente todo entretenimiento y cuando hay algo como que puedes aprender, en realidad también es entretenimiento. Claro, lo que pasa es que el tema de las redes es que es tan rápido todo, que no se sopesa nada, no se hace balance de nada. Son muchos titulares, demasiados, todo se olvida. Hoy es esto, mañana es otra cosa. Entonces, yo creo que necesitamos un poquito de... ¿Y tú no te planteas hacerte un perfil en TikTok? No, para nada. Para nada, porque es que yo... Y cuando hago algo, me doy al 100% o al 200%. Entonces, no haría otra cosa. Y a mí me falta tiempo. Me falta tiempo, pero no por el... Me falta calle, claro, claro. Me falta calle. Pero no por el trabajo y tal, sino tiempo en tu vida normal, pues para leer un libro, para leer un libro. Se necesita tiempo y relax y no tener el móvil para ver un documental, para ver una película. O sea, ya paras todo. Paras. Ahora lo veo o rebobino, porque no has oído bien. Entonces, yo creo que estamos menos atentos a las cosas, porque sabes que lo puedes volver a ver. Lo puedes volver a ver. Y a mí me pasa. O sea, yo estoy viendo una serie, la paro y... O, ay, ¿qué has dicho aquí? Entonces, eso sin tener redes. Imagínate teniendo redes. No, te vuelves loco. Yo es que creo que... Yo estoy un poco del unido de que tengo el podcast, lo confieso. Recuerdo que estaba pasando cuando empezó Facebook. Sí. En 2007, 2008, 2007, por ahí. No sé. Por ahí, por ahí más o menos. Por ahí, vamos a suponer. Y yo, todo el mundo se lo hizo. Y yo, una más que se lo iba a hacer. Pero dije, uy, alguien había como suplantado lo de la identidad esa. Y alguien había puesto... Y digo, uy, 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 a mí esto me da miedo. Y ya desde el principio... Se hicieron pasar por Paqui Peña. Pero en ese momento, porque había pasado lo del castillo. Pero vamos, que no sé si es el motivo. El motivo es que yo creo que... Que es muy rápido. Pues nada. Que es muy rápido. Si pasa algo en redes importante, yo te lo paso, Paqui. Y tú no te preocupes. Eso es, y afinal me entero de muchas cosas. Y muchas veces vas a los viajes. Estás viendo la Torre Eiffel, está todo el mundo viéndolo a través de una pantalla. Que evidentemente el móvil, yo tengo WhatsApp y el móvil, y miras todo. Claro que sí. Pero muchas veces se pierde en la realidad mirando a través de una pantalla. Pues para eso... Es súper real. Yo esto me lo repito mucho porque como ahora hago más cosas, digo que no llegue un punto en el que te sobrepases, ¿sabes? Claro, es que es muy complicado. Vive tu vida y luego tu vida en redes. Eso es, eso es. Y además que no es ir en contra de los avances ni de la tecnología, al contrario, pues... Y la inteligencia artificial, pero todo depende cómo se utilice. Es un consumo más responsable. Eso es. Efectivamente. Cada uno que haga lo que quiera. Como autocontrol. Además, pínchame. Tú mismo con tu algoritmo. Tú mismo con tu algoritmo. Eso es de un primo mío. Hombre. Sí, sí. Pues Paqui, tengo hecho un top 3 de lo que son para mí tus reportajes más estrella. Madre mía. ¿Vale? Vale. Entonces, en el 3, ya te lo he dicho antes, el Pony Paquito. Ay, Pony Paquito. El Pony Paquito. Estaba haciendo un reportaje de un Pony recién nacido que se llamaba Paquito. Entonces, tú tienes al Pony cogido y el Pony se empieza ahí. Y tú, ay, ya, Paquito, mi tocayo, mi tocayo, se va. No tienes tú suficiente con que el Pony se te haya escapado, que ya era en plan, esto te quieta, sino que te pone a andar por el campo y de repente el padre, ¿qué te hace? ¿El padre que me hace? ¿Lo escenificamos? Escénificalo. ¿Tú quién quieres ser? Venga, yo soy tú y tú eres... Tú eres Paqui Peña. Yo soy Paqui Peña. Y yo soy el padre del Pony Paquito. El padre del Pony. No me coñes tampoco mucho. A ver, a ver, vamos a agachar un poco. Venga. Ahí. Entonces, tú eres Paqui. Yo soy el Pony. Sí. Con lo cual, me tengo que poner a cuatro patas. Vale. ¿Y qué me haces? Y entonces, tú venga, pregúntame, pregúntame. Bueno, chicos, estamos en directo aquí con el Pony Paquito y nos lo estamos pasando genial y ¡ah! ¡Paqui! Y la pata que me arreó fue chica. Vamos. Y la pata que me arreó. Nunca pensé yo que iba a ser de Paqui Peña siendo completamente maltratada por un Pony. Pero así fue de repente. Pero mira, recuerdo que llamé a mi casa, a mi padre y le digo, papá, te orgullosa, ¿lo has visto el reportaje? Y dice, no me hace ni puta gracia. Eso te dijo. Porque, claro, dice, te ha podido matar. Ah, claro. Porque, claro, es que es verdad. Que yo no tenía... Está mal con el subidón de haber hecho de momento Paqui Peña, pero ponemos serio. Pero es que, mira, verá, el Pony me hizo así. Sí. Yo te digo con esto, pa. Hombre, te haces daño. Pero el Pony puede hacer esto y esto. Ah, Paquillo, que me vas a matar. Claro, que te da con lo que es la pezuña y te mata. O no te mata, te da un buen golpe. Que te podría haber hecho daño, te podría haber caído de boca, ¿sabes? El culete me dolió un poquito. Además, se me ve como con la manita ahí. Sí, sí, sí. Y luego en el plató, Paqui, Paqui, está bien. Y tú, sí, sí. Pero me dolió. Yo, claro, yo digo, tengo que seguir, tengo que seguir. Pero me picaba eso. Picó ahí unos días. Luego, reportaje 2. A ver, ¿cuál es el 2? Top 2, ¿eh? Top 2. Top 2, la calabaza pumpkin. ¡Oh! ¿Te acuerdas? Pero ¿por qué está en Navidad y lo han vuelto a sacar? Sí, lo sacan todos todos los años. Hace como 4 años de esto. Pero fue por Halloween, ¿no? No fue por Halloween. ¿Ahí dónde estaba? En Estados Unidos, creo que era, sí. Y, claro, en Canadá. En Canadá. Era en Canadá. Tú estabas como cubriendo una casa, ¿no? Y te estaban contando cómo se celebraba. Y estaba cubriendo a la madrileña. Claro. Fue en Madrileños por el Mundo. Y estaba la madrileña yendo para su casa. Íbamos a verla. Iba el niño. Entonces van los dos. El niño era chiquitito, chiquitito. Un añito o dos. Dos añitos, yo creo. Era muy chico. Y empieza... ¡Pankin! ¡Pankin! Y yo... ¡Se sabe mi nombre! ¡Se sabe mi nombre! ¡Se sabe mi nombre! ¡Es mi inglés! ¡Ya le estoy dando al dolingo cada dos por tres! Y, claro, pues eso ya se hizo... Y, claro, para los que no sepan inglés... ¡Pankin es calabaza! ¡Pankin es calabaza! Eso ya lo he aprendido. Y entonces la madre te dijo... ¡No, no! ¡Es la calabaza! ¡Es la calabaza! ¡Ah, qué bueno! Fue un momentazo este. Eso también. O sea, yo lo recuerdo... O sea, tan de decir... Cuando lo vi la primera vez, de que se me caía la lágrima de decir... ¡No puede ser verdad! Y luego... Fue verdad, fue verdad. ¡Top uno! ¡Top uno! El mejor reportaje de Paquipeña. ¡Top one! Como piloto. ¿Cuál crees tú que va a ser? Creo que va a ser... A ver... Dos... Tengo duda de dos. A ver... ¿Castillo de Arena o Tania? Yo incluyo Castillo de Arena. Ah, Castillo de Arena. Tania casi me entra. Ahora hablamos de Tania, porque la gente está la loca pensando en Tania. Castillo de Arena. Castillo de Arena. Estabas tú en una playa con un señor que le había tardado 16 días en construir el Castillo de Arena. ¿Qué pones tú a cubrir el Castillo de Arena? ¡Porque el Castillo de Arena estupendo! ¡No sé qué! ¡Pum! Y te cae. Yo quiero que hoy aquí se cuente toda la verdad. ¿Tú te tiraste al castillo? ¿Te tiraste o te caíste? Que es la pregunta. ¿Tú qué crees? Yo prefiero que me lo digas tú. ¿Tú prefieres que yo te lo diga? Ahora ya. Ya sí lo... Pues vamos a ver. ¡Estoy nerviosísimo! Te voy a decir una cosa. Cuando salió el reportaje, todo el mundo... ¡Pobrecita, Paqui! ¡Qué patosa! ¡Se ha caído! ¡Ay, pobrecita! Eso fue en 2009. O 2008-2009. En 2010 voy al Mundial de Sudáfrica. Con Telecinco también. Y con Coca-Cola, que patrocinaban y tal. Y yendo allí, pues iba a Sara Carbonero también. Y hacen una entrevista. Me llaman de Fórmula TV. Una entrevista para ver qué tal el Mundial. Y ahí me preguntan qué es lo que pasó. Pero yo... Era una entrevista por teléfono que luego era escrita. Y te digo, pues nada, digo, allí lo que pasó es que... Pero si aquello ya ha pasado... Han pasado dos años, es verdad. Fue en 2008. Digo, han pasado ya dos años. Digo, si aquello ya... Si aquello... Me tiré, ¿eh? Porque el titular, Paqui Peña, dos puntos. Me tiré a propósito al Castillo. De pobrecita, tal. Vamos, lo mejor que me dijeron... Lo podemos confirmar. Hombre, claro que me tiré. Claro que me tiré. ¡Qué fuerte, Paqui! Claro que me tiré. Que de especulaciones. Pues no sabía que había una noticia sobre esto, ¿eh? Sí, sí, pero eso se quedó ahí atrás. Y luego es que aún así siguen diciendo que me había... Que me había... Hombre, el otro día, cuando lo publicó la cuenta esta que te he dicho de Ceci Armi, todos los comentarios eran... Se tiró, se tiró, no, 100%, se cayó, fue sin querer, en plan, esto no puede estar pactado. Pero el hombre sabía que tú te ibas a tirar. Eso es lo que te iba a decir ahora. El hombre no lo sabía. El hombre no lo sabía. O sea, lo que me dijeron de dirección, bueno, tú te tiras y lo pactas con él. Pero cuando yo llego allí, digo, a ver, yo puedo sobreactuar una caída. Porque, claro, digo, si yo sé... Imagínate que te lo digo a ti, ay, te voy a tirar el Castillo. Tú vas a reaccionar también. Yo no sé cómo vas a reaccionar. Puedes sobreactuar y que quede todo demasiado falso. Llamé al director. Le digo, oye, Edu, que no se lo voy a decir. Dice, ¿estás tonta? Dice, ¿cómo no se lo vas a decir? Dice, te puede... Digo, me voy a arriesgar, pero va a quedar más creíble. Dice, haz lo que te dé la gana. Acababa diciéndome, haz lo que te dé la gana. Eres súper entregada con todas las causas, ¿eh? Entonces cogí yo. El hombre no lo sabía. Por eso yo creo que hay ese momento en el que dudas si fue verdad o fue mentira. Porque el hombre reacciona pues como... Se quedó loco. Se quedó loco, claro. ¿Y qué te dijo luego? Pues luego ya, cuando le dimos un poquito de dinero porque yo me sentía tan mal. Me sentía tan mal que llamé a producción. Digo, oye, vamos a darle algo que ha estado 16 días construyendo este castillo. Algo para... Entonces le dimos 200 o 300 euros, no recuerdo. Y lo que me dijo él fue tengo allí un delfín también hecho de arena, si quiere. Digo, sí, claro, ahora me dedico a eso. A tirar construcciones. Al final bien, pero al principio estaba enfadado, claro. Y es que además yo era buscar el momento donde me tiro, ¿no? Y era una neverita. Ay, esa lucecita caía y pum, va. Y te dejas caer. Madre mía. Ya está. Ya está. Se ha hecho historia en este programa. Y luego también, hay muchos que no... O sea, quería hacer un top 3, pero hay muchos que se me han quedado que yo decía, cuando estás tú en la pasarela del Corte Inglés. Ay... Que era como... En la fachada del Corte Inglés vienes tú un desfile de modelo vertical. Sí, sí, sí. Ahí en la Plaza Felipe II. Efectivamente. Y te cuelgas tú para abajo y ese reportaje, como de gracia, se ve que estaban porque está pasando en un programa muy frenético, ¿no? De ir a un lado, a otro. Ahora estás aquí, ahora estás en Málaga, ahora estás en Asturias. Y ese día, yo recuerdo que iba a hacer una entrevista a David Bustamante. Anda. Entonces, claro, yo me había puesto... Él no era un Superman, pero tú un poco así. Pues yo lo fui al final. Y yo llevaba un vestidito, claro, unos zapatos. Iba para hacer una entrevista como la estamos haciendo tú y yo, como la estás haciendo Tommy. Y cuando voy de camino hacia la entrevista, me llama el director y me dice, Paqui, nada, nada, cambio de planes. Te vas un desfile de calzoncillos. Yo, ¿qué? ¿Un desfile de calzoncillos? Sí, sí, en vertical. Yo, ¿qué es esto? Vete para la plaza Felipe II. Me voy para allá, corte inglés. Llegamos y cuando veo eso, digo, pero ¿cómo me voy a poner con un vestido? Lo que faltaba, campanilla, enseñando todo. Y le dije, bueno, dejadme uno de los calzoncillos que promocionáis. Me los puse, que se ve un poco en el reportaje como verde fosforito. Pero calla, que ahí no queda la cosa. Cuando subimos arriba para tirar, me daba mucha impresión. El cámara se queda arriba y yo, claro, ahí eran personas que era un desfile para el que no lo haya visto. Imagínate, aquí en vertical vas haciendo el desfile, o sea, sobre la pared. Y volabas, volvías. Sí, era andar por una pared. Sí, andar por una pared con arnés y demás. Pues a mí me lo colocan todo y yo, me daba mucha impresión. Hombre. Cuando ese reportaje va a Telecinco, se va a editar, el editor, el realizador, se da cuenta que yo no tengo enganchado eso hasta el último momento. O sea, que si a mí en una de estas locuras me da por decir, venga, una, dos y tres, ya, pum, me tiro, pues no estoy aquí. Ay, Paki, no digas eso, por Dios. En el último momento además se ve cómo lo enganchan, no lo habían enganchado, yo ya estaba solo pensando en lanzarme. Ay, madre mía, mi corazón. Y luego, una vez que te lanzas, al principio, pero luego ya empiezas a disfrutarlo, ¿no? Y era como un balanceo, caías. Y luego, otro increíble, o sea, es que yo esto no sé ni cómo explicarlo. Tania. Ay, Tania. ¿Qué pasa con Tania? Con Tania, fue, pues eso, cosas, lo que decía de, porque no sabíamos si grabarla o no, porque Tania era como muy, cuando hablabas, tú hablas con nosotros del programa Madrileños por el Mundo, cuando hablas con ellos tienes que decir, oye, pues vamos a ir a ver esto, esto otro, un poco, hacer una previa, porque los cuatro madrileños son de la misma ciudad y para no repetir escenarios. Y entonces, cuando hablaba con ella era como muy loca, muy plan, bueno, o sea, yo, bueno, yo sí, yo creo que puedo el martes. ¿Pero esto fue en Australia? Esto fue en Australia, en Sydney, en Sydney. Ah, yo puedo tal. Y me decía a mis compañeros, ten cuidado, dice que a ver si te va a fallar. Y yo, ay, pero tiene algo, tiene algo, tiene algo, tiene algo, pues tenía todo. Es que es una persona mágica. Tenía todo, tenía todo. Madre mía. Tania genial. Y lo de haciendo el acroyoga, que me encanta, ¿cómo fue eso? ¿Tú qué pensaste? Tú pensabas que iba a ver eso y de repente, años después, es que hay canciones hasta que dices lo de acroyoga, que me encanta. Creo que unas camisetas también salieron. Hombre, claro que hay camisetas. Ella hizo, bueno, a ella le va fenomenal, es que es una tía chapalante y se apunta a todo. Ha creado una marca de ropa deportiva. Ella no para, acuérdate que dijo que se había casado. Sí, sí, y dice en las Islas Fiji, no sé si... Es que yo no... Era un total continuo. Lo veo y es como, ¿tú sabes la serie Paquita Sala? Pues es como ver un capítulo de Paquita Sala en ese reportaje. Digo, ¿Tania acroyoga de dónde ha salido? En plan, ¿por qué esta persona no sigue en la televisión a día de hoy? Quiero ver un programa, que me den un podcast a Tania acroyoga. Total, total, total. Y ella, además, es que ella es así, ella es tal cual. Pero eso es lo mejor, la gente que tiene una personalidad tan... Ella no tenía... Genuina, Claro, ella no decía pues voy a hablar de esta manera para tal o voy a decir... no, ella era tal cual. De hecho, teníamos que seguirla por donde fuese a lo loco. Madre mía, ¿y hay alguno más que tú me añadirías a esta lista? Uy, pues siempre te quedas en blanco porque hay tanta gente que puede... Jolín, si ha habido... Bueno, tuve una también, una en Australia, una señora que iba con el traje de chotín madrileño, de madrileña, bailando, que tenía cuatro hijos y era también en un punto. Ha habido señoras y gente muy peculiar en el programa y mis compañeros también han tenido... Hombre, te diré y te contaré. Luego yo también recuerdo con mucho cariño el de la caída en la fuente del Belén. Ahí te tiraste también. el de Canarias. Sí. Pues ese a medias porque ahí lo cebaron en plan, Paqui Peña en una construcción de arena, había pasado ya lo del castillo, ¿qué pasará? Entonces ahí era como ¿lo hago? No lo hago. Pero cuando yo puse el pie en el tablón, yo no pensé que ese tablón... O sea, que ahí sí fue sorpresa. Y ahí corriendo... Bueno, las gallinas que entran por las que salen, Hombre, claro. Y ahora, bueno, estás en Madrileños por el Mundo, en Telemadrid. ¿Cómo llevas esta experiencia, esta etapa? Ya llevas tiempo. Son 12 años y el programa me lo decía Miguel Valle, me lo decía ayer, dice, es que ya ha hecho 19 años ahora, hace nada, hace un mes, 19 años de programa y yo llevo 12, o sea, tengo compañeros Juan Luis, Miguel, que llevan más, llevan más antes que yo. O sea, yo llevo 12, pero es que fue caer en este programa cuando mi Paloma Ferre, que es la directora, me llamó, o sea, dije, de esto que... Jolín, es un programa que estoy hablando de 2011, que se conocía, claro, además... Es fuerte que siga el programa, hay pocos programas que duran, más allá de lo informativo, hay pocos que duran tanto tiempo. Está el de cifras y letras, no, el de... Saber y Ganar. Saber y Ganar. Hombre, ese señor es que no envejece, me haré yo viejo antes que él, ya te lo digo. Pues, es verdad que cuando a mí me llamó para este programa, fíjate, en 2011, llevaban ya, pues, unos cinco añitos o así, y era como, yo, madrileños por el mundo, no me lo puedo creer, viajar, que es algo como apasionante. Hombre, mola un montón. Desde que caí ahí, además el primer reportaje, Paloma Ferre va y me dice, ¿sabes qué? Era Kenia. ¿Sabes por qué me iba a Kenia? ¿Por qué? A ella se le ocurrió así. Dice, a Kenia, Paquipeña. Porque le rimaba un poco. Porque le rimaba un poco. Ah, pues a Kenia. Así fue como se seleccionó. Y nada, luego aparte, eso, cada viaje te da como algo, algo nuevo, ¿no? A mí me gusta leerme un libro cuando voy, si voy a Egipto, tal libro, o ver una serie, o referente a, o que tenga relación con el país. Y a mí me llena, me gusta muchísimo. Es que yo tengo que decir que las veces que Paqui ha dicho antes, le cancelé dos veces, no sé qué, las veces que me cancelaste era porque estaba súper entregada, que sí con la productora, la edición, no sé qué. O sea, tú te involucras como, no solo en los reportajes con el humor, sino luego en lo que está detrás, la parte técnica, tú también te metes ahí. Claro, claro, la edición de todo, porque muchas veces un reportaje puede ser mejor o peor por una buena o una mala edición. Chicas, mira, asienten con la cabeza que sí. Y es verdad, ahí puedes tener el mejor total o los mejores momentos, pero si eso no está hilado bien, no tiene, y a veces un reportaje malo se puede transformar en bueno por una buena edición. Y claro, luego la imagen, la cámara es fundamental también. Son muchos, y luego la persona que te coge el avión, o sea, quiero decir, todo un equipo para que luego salga un programa. Yo me reía mucho de pequeño cuando decían en los programas de la tele, gracias a todo el equipo que está detrás, yo decía, qué pesado. Y ahora digo, no es como mis palabras, porque yo esto no lo tengo ni de coña sin esta gente. Es que es verdad, muchas cosas, y luego hace que todo sea un buen producto, o mejor. Total. Y luego, Sergio, que estamos aquí. Ay, Paqui, yo pienso, yo sé que estás súper contenta con madrileños por el mundo, pero hay algo que te gustaría hacer a día de hoy que todavía no hayas hecho, que tú digas, Dios, me encantaría, o sea, así en el mundo del entretenimiento, de la tele, de la radio, algo. Todo, mi vida profesional ha sido un poco casual que ha surgido, entonces nunca he tenido, de verdad, una pretensión de esto o hacer esto otro. Todo como que viene rodado, así que yo, pues, sigo en la rueda. Me encanta, tú te dejas fluir. yo sí, 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 no tengo nada ambiciosa, o sea, ambiciosa sí en mi reportaje, en el reportaje que hago sí que le pongo mucha ambición, porque yo creo que es buena también, en lo que hago, pero otras miras no tengo, nunca las he tenido, ya te digo que no tengo, no tengo personalidad. Que sí, que no vas a tener, poca gente tiene más. Pero es verdad que no, no, no han sido nada, no, siempre tengo la suerte de decir, jolín, esto va a sonar un poco así, hacer lo que me da la gana. Es que me encanta hacer lo que me da la gana. Si puedo levantarme a las 11, me levanto a las 11. Otras veces no, porque tienes que levantar a las 4 para coger un avión, pero a medida de lo posible, hacer lo que uno quiera es lo mejor. Pero es que también te digo, tú a día de hoy puedes hacer lo que te da, tampoco quiero hacerte yo la pelota, pero puedes hacer lo que te da la gana, porque has trabajado un montón de tiempo, te has construido un poco tu marca y te quieren un montón de los sitios donde curra. Entonces, si te puedes permitir el lujo levantarte a las 11. No, Todo está opaqui, ahora me pudiese levantar a las 11. Lo mismo que he quedado hasta las 12 de la noche, a lo mejor editando. Pero que es verdad que un trabajo como este, es verdad que si tienes que coger un avión, te tienes que ir a la hora que sea. Pero el poder, bueno, no tener ahí un horario de oficina, imagínate, de 10 a 6 de la tarde, todos los días, pues, tengo la suerte, y es una suerte poder trabajar donde me gusta. Yo creo que eso, eso no está pagado. Eso no está pagado, tienes toda la razón. Luego hay una pregunta que la hago a todo el mundo, que a ti, claro, te la das tú, porque tú conoces a mucha gente de la farándula, muchos famosillos, tú has estado cerca. Bueno, sí. Así, que se te venga a ti, ¿quién es el famoso que tú conoces al que más calle le puede faltar? ¿Al que más calle le puede faltar? Uf, ostras, Sergio. Qué pregunta. Qué pregunta. Julín. O que hayas trabajado con él igual. Pero que le falte calle. Claro. Es que casi todos, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le falta calle en mismas semanas. Yo también. Pero así, uno que le falte mucha. Julín. Que se te venga a ti a la cabeza. Julín. ¿Quiere que lo diga? Hombre, claro que quiero que lo diga. Pero es que no me se me viene nadie. Ay, qué mala es esta respuesta. Que sí, que sí, que sí. Te cambio el sitio, ahora sí que te lo cambio. no, no, Pero dime. A ver, yo creo que... Tienes una pista. Yo creo que hay alguien que hemos hablado, que vive en otro continente, que le falta calle un poco, ¿no? Que hace así un deporte como... Tania. Hombre. Ah, pues mira. Yo creo que sí, ¿no? Que tiene mucha calle, pero un poquito le puede faltar. Venga, Tania. Sí, sí, sí. Le falta calle en todo, menos con el acroyoga. Menos con el acroyoga. Eso es, eso es. Sí, señor. Luego ahora ya entro con un montón de secciones que tengo aquí. Vale, vale, vale. Uy, que me encantan, me encantan estas cositas. Te voy a contar, porque esto es complejo, la gente lo entiende, pero yo tengo aquí... ¿Me junto a ti? ¿Me juntamos? Esto es una... Venga, con nuestras pistas. A ver. Esto es una carpeta, entonces yo te he puesto aquí a tres personas y tú vas a hacer un alegato mirando a la cámara tres para que esa persona venga de falta calle. ¿Vale? Vale. Entonces la gente solo va a saber el que tú cojas. ¿De todos los que están aquí en la portada? en la portada no, dentro. Tenemos a esta persona, que siento que es un poco como podría ser tu hija, perfectamente, en plan, no por edad, sino porque es la nueva reportera intrépida. Ah. A ella, y luego pensado que a él. Ay. Un poco de risa. No sé si la has conocido en tu vida. Ay, yo creo que en la radio, en alguna entrevista. A ella sí, porque trabajamos con Ramón García y a ella no la conozco, pero me encanta, me encanta todo lo que hace. ¿A quién quieres hacerle el alegato para que venga? ¿A quién te apetece? A ti. A ti las tres. Los tres, pero coge uno, el que más te guste. Ay, no sé. A ver, yo creo que ella puede ser muy divertido. Puede ser muy divertido. ¿La enseñemos a cámara? Venga, cógelo. Patricia. Patricia Conde, vente al programa. Claro que sí. Además, de cierta manera, me debes algo. Anda, que no me sacaste veces en tu programa, sé lo que hicisteis. Anda, bonita Patricia, venga. Pues es muy divertida. Sí, hombre, que sí es divertida. Yo creo que además tiene mucho que contar ella. Bueno, sabe tres hijos, sabe cosas. Sabe todo, sabe todo. Y además, que siempre la han puesto como la rubia tonta y de tonta no tiene un pelo. No tiene un pelo. Patricia Conde. Ya ha ido a programas donde se ha visto que no es tonta, que esta tía tiene buena cabeza. Es verdad, es verdad. Y luego, Paqui, tengo ya sección final. Ah, pero que ya está ahí. Ya, si llevamos ya 45 minutos hablando, hija. No me lo puedo creer. ¿Cómo se te ha pasado el tiempo, Paqui? Volando. Volando. Volando voy. Volando vengo, vengo. Por el camino. Yo me entretengo. Venga, dale. Venga, ¿entonces dónde quiere firmar? Ah, ¿para firmar ya? Claro, firmar. Qué rápido. Esto me encanta con un cantante. A ver. Es como una BD. A ver, ¿con qué rotulador? Dime tú. El que tú quieras. El que sea, coge el que quieras. Igual. El rojo, venga, con la zapatilla. rojo, con la zapatilla. ¿Te gustan? Son muy guay, son muy guay. Sí, señor. A ver. Venga. ¿Qué te pongo? Lo que tú quieras. Lo que yo quiera. Lo que tú quieras. A ver. A ver. El autógrafo de Paqui Peña. A ver. M. M. X. M. ¿Sabes lo que es? Es madrileño por el mundo. Y ahora te pongo aquí Paqui. Pero Paqui solo, ¿verdad? Como que no, ¿no? No, Paqui Peña. Paqui Peña. ¿Cómo va a quedarse la gente cuando yo le diga que tú estás aquí? Es que además, Paqui, el nombre de Paqui, una vez Jorge Javier, me preguntó, oye, lo de Paqui Peña, ¿es tu nombre? ¿O es un nombre artístico? Digo, ¿un nombre artístico? Digo, no, no, porque Paqui me parece un nombre horroroso. Soy Paqui Peña. Paqui me parece un nombre horroroso. ¿Por qué? Paqui, fue por culpa de mis abuelas. Una se llamaba María, la otra Francisca. Pues para que no discutieran, era la primera de la familia. Paqui. Paqui. O sea, María Francisca. No, no, que yo me llamo María Francisca. Ah, por las dos. Por las dos abuelas, María Francisca. Y luego mis hermanas Raquel y Eva, sí. Anda, Toma ya. Pues Paqui, a mí me parece que es icónico, te diría yo. Paqui. Pues nada, Paqui, tenemos que despedir ya el episodio. Nos comemos las pipas para... Venga, vamos a comer el micrófono. Coge las pipas, Paqui. Pero hay que comérselas como... No sé si nos podemos subir... Así es como se comen las pipas. Diga sí, Paqui. Este programa no tiene ningún tipo de... Pero como... Dame de las tuyas, que no puedo abrir. Ay, de verdad. No he comido pocas pipas. Me falta calle, Paqui, si yo lo digo. Bueno. Y hay que comerlas así. Así. Qué buen comer. Así y guardarlas. No las quiero comer. ¡Para las hormigas! Hombre. Bueno, antes de que me echen de podimo, nos vemos la semana que viene en el mismo sitio, a la misma hora, con mucha garebu pa' que calla, adiós. Paqui. Ja, 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 ya está, ya está. Ja,